Y vamos a hablar de un fenómeno climático que se da en muchas ocasiones y muy seguido en ciertos lugares. Por ejemplo, en Arizona, nos vamos allí a los Estados Unidos. Una tormenta de polvo, ¿sí? Muy complicada también porque esto trae bastantes problemas, además de la baja visibilidad, algunas afecciones respiratorias también para las personas. Es impresionante la tormenta de polvo que se vio allí en Phoenix. La pared de polvo iba, de hecho, avanzando, como lo estamos viendo ahora en las imágenes, y obligó a suspender las clases escolares, por supuesto también partidos de fútbol, e incluso provocó algunos apagones de electricidad. Esta pared de polvo, también conocida como jabob, tenía unos 50 kilómetros de ancho y casi 2.000 metros de alto. Y en su seno se registraron ráfagas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto hizo que la visibilidad fuera nula en algunas regiones afectadas por la tormenta. Aproximadamente 1.817 personas se han quedado sin electricidad desde el día viernes, cuando empezó este tremendo temporal. Según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional, se cree que los orígenes se encontrarían en las tormentas que aparecieron en el centro y sur de Montana, que fueron desplazándose, de hecho, hacia el este. Estas tormentas de polvo y arena no son inusuales en Arizona al final del verano, puesto que, bueno, es un estado muy desértico, ¿sí? Es una de las regiones que bien les contaba que es bastante común que suceda este tipo de fenómenos. Gracias por ver el video.